Oh, 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 oh Papeles son papeles, promesa son promesas Palabras de tu boca, ya no me interesa, me he dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma levantada. Y tú verás conmigo, y por las noches quieres que sea tu abrigo, pero yo soy tu destino, que no soy, que no soy tu destino. Ya no me guste, ya no me ame, ya no me piense, ya no me calles, yo soy tan duro, yo soy contigo, y ya no quiero vivir. Si quieres ser contigo, no. Palabras de tu boca, ya no me interesa, me he dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma levantada. Y tú verás conmigo, y por las noches quieres que sea tu abrigo, pero yo soy tu destino, que no soy tu destino. Palabras de tu boca, ya no me guste, ya no me pate, ya no me piense, ya no me canse, yo soy tan duro, yo soy contigo, yo no quiero vivir, ni quiero hacer tu abrigo. Palabras de tu boca, ya no me gusta, ya no me alegre, ni quiero hacer tu abrigo, ni quiero hacer tu abrigo, ni quiero hacer tu abrigo. Yo no soy, soy tu lesión, yo no soy tu lesión Ya no me huyes, ya no me james, ya no me llames, ya no me llames, ya no me calles Yo no te ayudo, no te ayudo, no te ayudo, no te ayudo Y yo no quiero ir, y yo no te ayudo Ya no me huyes, ya no me llames, ya no me llames, ya no me llames, ya no me llames Yo no te ayudo, no te ayudo, no te ayudo, no te ayudo Yo no soy, yo no soy, yo no me llames, ya no me llames, ya no me llames Yo no soy, yo no me llames, ya no me llames, ya no me llames Yo no soy, yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames Yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames Yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames, yo no me llames Y no, 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 y no. Con la crítica lo bajo, con la tinta líos nubos aquí, y se LE GALO MIS BACO. ¡BACO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!